saludo mi gente de fuego en la radio de fuego en la radio estamos aquí con la pámpara los halles por ahí me veo como que la pampara para que lo que tú hacías mira con ese flow que tú andas acabando de hacer una compra tú sabes una vainita vieja y tú sabes una bolita un pantalón eso yo me lo hallé fue en la basura como yo andaba buscando la basura eso está nuevo como la basura oye que la basura pampara pero y para que ese flow que tú estás comprando realmente para que ese flow a que yo voy así así no para no diga así a la gente ahí bonito cuando las mujeres pampara así verdad y esas tiendas pampara hay que desfalcar ahí para comprar no hay nadie para cerrar pampara oye lo que la gente tuya tú la gare y le dices buscame un polo chero a la pampara que no sea y tiene que ser rojo obligado para aparecer chapulín colorado si tú lo si tú esa base una película papá yo poniéndome los pegaditos la vaina pampara pampara pero hoy tú vas a salir para algún yo soy la atracción del lugar ahí te invitan y tú vas la pampara un güey que me tienen que poner un gol mínimo el otro día fui para los 300 en la 27 y el que me llevo no me quería dar pego para la página y yo vi a loco vamos a buscar lo que te gusta pampara para acá a ver qué Carlos yo estoy grabando tú sabes quién es ese que está ahí adentro no sabes quién es ese tu peor pesadilla tú no sabes quién es ese ese es la pampara la pampara la pampara la pampara es la buforia hoy enséñale el flow pampara no eso yo me lo voy a llevar en la basura jajaja jajaja arracabicho estoy grabando cuida de primo nada más le falta un polo cherojo para él parecerse chapulín colorado y ese quiere bañar vamos a la vaina la pampara se quiere bañar aquí mismo donde le buscan una cubeta a Diego ahí mismo se baña la pampara y un pasa jabón y un pasa jabón vamos a ver si por ahí le busco una vaina la pampara espérate espérate vamos a ir bambara te voy a un ortógrafo dale para acá y el tipo de que se vio en migración más guapa que hay que espérate yo no me voy yo soy de ti amo jajaja el nombre mía es Luis Miguel Reynoso estás loco oye de que migración bambara a ti te vio en migración y yo ando en migración manito mi nombre es Luis Miguel Reynoso tú estás loco yo de millonario aquí es que yo no de millonario ay mira la ley no no miren mujeres pampara eso es malo un hombre que mira mujeres en la calle que tú quieres que mire a maricón no pero yo estoy casado pampara yo no puedo estar mirando madre coño pero que vayna loco pampara porque te has cerrado aquí ando en el poloché vamos para otro lado pampara para dejarte ya pampara para el lado tuyo para dejarte para allá mismo para que te vayas a pie pampara diga la verdad cuántos días usted tiene que usted no duerme 2 días 2 días si mucho prehablo yo no te voy a yo no voy a hablar mucho contigo oye mire dame mis 500 pesos oíste que para ir pondiendo la típica oíste vengo a bañar y voy a pondar la típica ¿cómo se llama esa típica? no 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 lo puedo estar pa ¿Pero de qué corre la tipa? ¿Blanca o morena? ¿Pero es blanca o morena, Pampara? ¿Una blanca? ¿Una blanquita, Pampara? ¿Qué se siente cuando uno es de esa blanquita, Pampara? Pampara, yo no voy a hablar mucho contigo. Tú me das 1.500 pesos. Yo no voy para el respaldo. ¿Dónde te dejo, Pampara, entonces? Búscate tu ubicación, amigo. Tú te vas a quedar. Sí, déjame parar el respaldo para que me llame. Claro, yo mismo te baño, Pampara. Los 500 me los de enteros, ¿oíste? ¿Y por qué menudo no, Pampara? No, porque a mí no me gusta esa mierda. Esa vaina es como que me sale. Yo boto los 10 y los 20 cuando me lo dan. ¿A ti te gustan enteros, Pampara? Enteros, Pampara, enteros, enteros. La cabilla. ¿Estamos por aquí? La rubia, la rubia. ¿Por aquí podemos comprar la vaina, Pampara? ¿Qué es lo que es? ¿El qué? La blanque cama, Pampara. ¿Y yo me todo? No, yo no he dicho eso y digo la blanque cama. No, hombre, ¿serio? Ah, pero ya que estábamos aquí la habíamos comprado y no. No, 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 está bien. No, sí, sí, sí. ¿Tú la compras tú, Pampara? No, que tengo una salida para que aguante la presión mierda. Tengo que... Tengo que meter esto en una funda para que yo... Porque yo estaba sorprendido, pero eso ya andábamos en pinta y ya se hacía embultado. ¿Y te hacían bulto ahí? Ya, yo me la dejé enchanclarse a la Pampara, la rata. Se te acabó el aceite. ¿Y hoy la Pampara anda prendido? No, 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 no. Pampara, ¿cuál tú quieres? Que te dé los 500 o que vayas a una tienda que te dé un poloche? Dame los 500 ya, dame los 500 y ya. Y vamos a entrar más a la misma respaldo que Guasimbulba. Sí, pero si en la tienda te dan un par de bandas, ¿es mejor que te den el poloche? Pampara, ¿el poloche cuesta más que los 500? ¡Ah, ya! Dime. O tú, o eres tú o soy yo, ¿qué sé? ¿Cuál es que tú quieres los 500 o la vaina? Yo tengo un poloche allá. O ya me busqué el poloche y los 500 no. ¡Que no! Dame el poloche, dame los 500, pa, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Tú estás en droga, ¿eh? ¿Pero tú dijiste que tú querías el poloche? Yo en ningún momento te diré eso. Dale para atrás, pa, ve. No, si le voy al caso. Mucho sudor y la... Ah, pero es mejor un poloche que vale 2,000. Allá, mira, allá, allá, allá. ¿Va a seguir? No. Oye, yo te voy a dar un poloche que vale 2,000 pesos. Me voy a triangular con el nuevo bolche. Es mejor que date los 500. Con el colo de un trote, tranquilo. ¿Me vas a jorgar con el colo de un trote? Dale para allá adentro. ¡Pero ahora! Pámpara, ¿qué tal vez? Vamos, pámpara, vamos, pámpara. Pámpara, dámelo antes de llegar, para que esos mamacuegos no me lo quiten, por favor. ¿Te lo quitan, pámpara? Sí. ¿Porque tú no le di un tigre? No, no le quitan la vaina, pámpara. No, ese batazo que me di. ¿Quién te dio ese batazo? Pancada. No, no le di un batazo. Yo le di un batazo. Y le di un botellazo. ¿Y por qué? Déjame a ver, pámpara. Para que cambia los cuartos, para darte los 500, que tú no los quieres entero, yo los tengo menudo. Yo tengo 500 menudo, te los quiero entero. Está bien, dámelo, dámelo. ¡Dámelo 500! Pero tú me dijiste a mí que es menudo, que es entero, que es menudo. ¡Ah, tío, es un de papá! Ahí, ahí, mira. Dame y montame ahí. Pámpara, ¿y dónde tú quieres? Déjame que te atendí yo, que era yo. Dale para allá, para donde te voy a ver. Pámpara, mira, ya llegamos. Vamos a tu lugar de destino, pámpara. ¿Qué amas tú pidiendo? Mira tú. Mira lo que vamos a hacer. Tú me dejaste a un buen lugar allá. Déjame los cuartos, que me voy por el callao, me voy a embalar. No. Allá, dime. Yo te voy a dar... Bueno, óyeme. Tú te vas a pillar. Déjame darte la vuelta, pero déjame dar la vuelta. Allá, ¿qué es lo que te voy a hacer? No, déjame dar la vuelta primero. ¿Pero para qué? Para darte los 500 y me dice una vez por ahí mismo. Ah, sí, está bien. Ah, pues yo... Tú dijiste que me iba allí. No, está bien. Ah, lo que tú quieras. Claro. El diablo, pero el camión viene rápido. El camión no quiere que uno cruce, pámpara, ¿verdad? Ahí mismo. Mira lo que vamos a hacer, pámpara. Cuando tú te apes, yo voy a ir a cambiar los cuartos. No, vamos a ir a cambiarlo. No, ¿y tú no confías? ¿Cuántos tú tienes? Yo tengo aquí 2,000 pesos. Está bien, agarra ahí. No, no, pero espérate. Agarra ahí. Vamos a ir allí a la cafetera, a El Colmado. Pero que mira lo que yo quiero hacer, porque yo quiero hacer una vaina bacana. Bueno, pámpara, déjame ir. Tú me esperas, yo voy a ir a la bomba de la 41 a cambiarlo. Allá, mira, allá. Estás a poner igual que ellos, pámpara. No, yo no soy igual que ellos, pámpara. Emprétame los cuartos. Yo voy a ir al Colmado, ya. Por favor. Agarra ahí. Ámbara, pero no te me liquide con los cuartos. Espérate. No, que se me hace. Mira, son dos mil. Tú no quieres una mierda, coño. Mira, yo no tengo que dejar tu bulto. Ámbara, no, no, no. Pero espérate. Déjame ir yo. Pero espérate. Pero, óyeme, pámpara. Ah, pues tú no estás ahí al pueblo. Pero déjame, déjame decirte, pámpara. Mira, mira. Ahí están los dos mil pesos. ¿Cuánto tú me vas a devolver? A ver. Mil quinientos. Pero también vamos ahí los dos a pie, a cambiarlo. Exacto. Vamos, güey. Mi, 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 mi ropa, que yo no quiero. No, agárrala ahí, que nos vamos por ahí mismo. No, no. Déjala ahí. No, no la dejes ahí, lleva. Estela así. Pámpara, hablamos ahorita, Pámpara. Pámpara. Hablamos ahorita. Pámpara, dime. Déjame irme, Pámpara. Pámpara, dime. ¿Qué pasa? Pero yo déjame irme. Vamos a ver el formado con el Pámpara. Bien, entre el Pámpara. Pámpara, y qué es lo que te pasa, ya. Te va a poner igual que él. Pámpara, pánara. ¿Cómo así, Pámpara? Ponte ahí, el formado. Mírala ahí, papá. Ahí no me gusta cambiar, y ahí me devuelven de menos. Vamos a cambiar. Tranquilo. Con el cordón, ya te voy a trangular. Antes de dormir, lo voy a trangular. A mí te va, Pámpara. Con oyentes que me escuchan, lo voy a trangular. ¿Por qué, Pámpara? Ven, yo un pronto, ven, ven, vayas a tener. O sea, aquí no, hiciste un tema por un callejón, Pámpara. ¿Qué pasa? Yo lo voy a cambiar yo, Pámpara, espérate. Eso es lo único que tengo. No hay payado, loco, Pámpara. Vamos a ir ahí mismo. Mira, ahora no hay... Ah, oye, lo que vamos a hacer, ven. Ven, ven, ven. ¿Me vas a chocar, Pámpara? Una mediana, ven, una mediana, ven. Pero, Pámpara, eso es para tú salir con una chica. Está bien, pero dame para la mediana, ven, ven, ven. Rápido, dame. Pero mira, aquí hay un tapón, Pámpara. ¡Qué maldito tapón, el que ese soy yo! Ven. Tú sabes tú, pero ahí este tapón que hay aquí, Pámpara. Espérate. Ven, va a subir para allá arriba ahora. No, porque oye lo que vamos a hacer ahora, Pámpara. Pámpara, allá, no la has conmigo, Pámpara. Yo te lo voy a dar, porque mira los cuartos ahí. Pero vamos ahí. Míralo ahí donde están. Pero también, dame a comprar la cerveza. Ahí mismo. Ah, mira qué paciote más grande. Aquí no se mete. Qué bruto ese tipo de Pámpara. Y aquí, vamos a comprar la cerveza. No, yo sé lo que vamos a hacer, Pámpara, ahora. Ay, yo no estoy arriba, no comienes, no se va a ir, no loco. Pámpara, ¿y cuál es tu desespero por lo cual? Tú dime la verdad, Pámpara. ¿Estás desesperado, Pámpara? Oye, tú piensas que es para droga más, no loco. No, yo no he dicho que es para eso, pero tú estás como desesperado. Tú estás desesperado, mano. Tú estás desesperado. Va al minimal que ven allá. No me lleves más para allá, Pámpara. Pámpara, pero tú estás más lejos. Pero déjame aquí, Pámpara, pero allá. No me lleves para allá para que yo no gaste pasaje. Que tú no vas a gastar, yo te voy a traer de nuevo. Cierda, mano, qué vaina, loco. Va a ser que yo venda toda esta vaina, loco, mano. ¿Y por qué tú lo vas a vender, Pámpara? ¿Ya? Pámpara. ¿Lo vas a vender tú? No, lo vas a vender tú, Pámpara. No, no lo vas a vender. Ah, pues te dejo aquí, Pámpara. Claro, porque tú quieres. Está bien, déjame dejarte aquí, entonces, Pámpara. De tu gana. ¿No lo quieres, Pámpara? Espera, que te lo estoy pasando. Pero dámelo, loco, alto, mano. ¿Dónde lo vamos a cambiar? Pero hay un colmado, loco. Señores. Párate ahí en el colmado. La Pámpara sabe que estoy grabando y se nota desesperado en la cámara. ¿Qué desesperado de qué? Está desesperado por los 500. Párate ahí, párate ahí. Yo le voy a dar los 500, pero que desespero que tiene la Pámpara. Párate ahí para comprarlo. Es allí ya. Es aquí, ahí no, para allá no. No, no, es allí ya. Y te lo voy a dar seguro. Párate, loco, mano, que me lo de aquí, loco, mano. Qué maldita fucking vaina, mano, loco. Pámpara, pero usted está desesperado, eh, Pámpara. Yo voy a vender todo. Tranquilo, ya. Explote. Pero ponde panita. Ya hay la esquina allí. Si llegamos a la esquina allí, te lo voy a dar seguro, Pámpara. Pero ¿a dónde, loco? Ahí hay menudo, loco. Allá. Hay en todos los lados. Hay menudo, Pámpara. Sí, muchacho. Es que yo te lo voy a dar entero. Yo no vuelvo. Lo que te quieras, lo que te quieras. Tú no vuelves, Pámpara. Lo que te quieras. Ya, pero no, me parece una maldita que me ha enviado. Está bien, está bien. Pámpara, usted sabe. Déjame tranquilo. Mire, me lo voy a cambiar. Oye, no voy a hablar más. Mire, lo voy a cambiar, Pámpara. Mire, allá. Déjame tranquilo. Y cuidado si te doy algo más. Es más, los 500. Te voy a dar algo más, Pámpara, ahora. Allá, suéltame en banda. Te voy a dar algo más, Pámpara. Suéltame en banda, mire. Mira, me voy a parar de este lado, Pámpara. Allá, suéltame en banda, mire. ¿Dónde es que lo vamos a cambiar? Ya, pues mírame. En ese negocio aquí, mire, me pare aquí. Aquí está bien el diablo, loco, madre. Ya lo voy a cambiar, míralo ahí, Pámpara. Señores, yo no le vendo sueño a la Pámpara. Yo le voy a dar sus 500 pesos. Ahora a la Pámpara. Lo voy a ir a cambiar. Porque si se lo doy todo, ahí mimito le llamaban. Ustedes saben. Yo espero que donde él lo vaya a cambiar, hay que a menudo ahora. Pero cuidado con la puerta, Pámpara. Sí, yo sé. Vamos allá, Pámpara. Ya ustedes saben, mi gente. Esto es Fuego de la Radio.